hola a todo el mundo cómo están hoy les traigo un vídeo de compras pero antes les quería enseñar a este amiguito que había hecho bueno es un sacapunta las que estamos o las que les entraron en la competición de la nail cup pues ya sabrán que teníamos que hacer uno de estos muñequitos se llama creo que living art y bueno aquí lo voy a estar dejando aún aún yo no entregado mis trabajos porque no me llega el correo electrónico para enviarlos pues entonces estoy esperando a ver si puedo que me llegue para poder enviar los trabajos no se voy a estar averiguando y bueno vamos a empezar con las compritas no son muchas cosas más bien es un vídeo de compras así de varias cosas que he ido pidiendo esta la compré en un bazar aquí por el pueblo y bueno es un mortero mortero para hacer las mezclas para hacer los colores del acrílico y hacer las mezclas bueno voy a estar intentando hacer las mías a ver cómo me quedan aunque ya estuve practicando con una rojita pues pero que no me quedo también y bueno este de aquí ya lo vieron en otros vídeos es que este vídeo lo tengo grabado ya de hace algún tiempo y pues no lo he podido subir ese era como un cenicero un corta velas y es para poner ahí el monómero y está muy bonito estos son unos cepillitos que también compré en el mismo bazar y venían todos juntos súper baratos muy económicos venían todos todos en el mismo parte en el mismo para creo que por menos de un euro o así los compré venían todos y éste me llamó la atención más este que puedes meter así que tiene como una manopla o algo así para meter ahí los deditos y está súper cómodo y ahora les voy a estar mostrando estas compras que hice en en ulet nails pedí este acrílico que es de secado rápido para los 3d y me ha gustado bastante lo he estado utilizando ya lo ya no me han visto utilizarlo en otros vídeos pues y creo que lo seguiré comprando porque me ha gustado mucho y también estuve pidiendo en aliexpress que me llegó está 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 como se llamaría una plaquita o para poner ahí como una especie de paleta está muy bonita es de resina y bueno también estaba súper económica esta la pedí en aliexpress y me gustó bastante estaba súper barata y llegó también rápido ahí está mi amiguito lo voy a dejar ahí con la paleta no sé cómo llamarle bueno y también este es también de la compra de ulet nails y pedí estos tips va en varias tallas vinieron en estos dos pedidos algunos y bueno por ahí los deje guardados es que he abierto ya las compras la verdad soy sincera esto de aquí es de aliexpress si alguna quieren enlace porque quería un morterito pero bueno pedí este pedí este era el más pequeñito pero yo no sé si me servirá para hacer aquí las mezclas pero bueno está igual bien bonito pero me tocará pedir uno más grandecito porque este es como muy pequeñito y aquí como me da la sensación como que aquí como que se va a caer todo se me va a regar a menos que haga una mezcla muy 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 pequeñita y me lo hay comparado con el con el que compré aquí en el bazar pues es demasiado pequeño claro que me costó súper bien económico pero si tenía que haber pedido uno más grandecito pero bueno yo creo que ya no pediré más porque como ya tengo el otro que es más grande más grande pues no pediré más de estos y bueno está también es de esta compra de aquí es que tengo aquí en esta bolsita aparte es de manicura 24 es que tengo varias compras así pequeñitas de varias tiendas y bueno este de aquí es un molde de silicona para hacer los 3d lo pedí en florcitas para probar y bueno ya lo voy a estar probando a ver cómo me queda aquí estuve haciendo como una una pequeña florcita para ver cómo me quedaban y se secaron yo pienso que hay que hacerlas y ponerlas en algún tipo en un dual para que quede la curvita ya y así poderlos estar usando ya rápido si eso dejarlos ya en algún en alguna cajita o algo ya listos pero con la curvita porque aquí se me quedaron todos planos rectos y pues no creo que sea no se podrían dejar o poner a aplicar en la uña porque están así como planos entonces le falta hacer la curvita entonces cuando los hagas o los voy a realizar de nuevo algunos para tenerlos así guardaditos pero haciéndolos luego colocándolos en algún dual o en algún team el duda dual mejor para que se quede con la curvita de la uña en la parte de debajo y poder luego estarlo pegando con facilidad y bueno y si no ya se harían al momento porque es súper rápido de hacerlo ya lo estaré probando luego más adelante en algún vídeo para que lo vean ustedes y esto también es de manicura 24 pedí este gel de construcción estos los pedí en tamaño pequeñito porque quería probar cómo eran como secaban porque a veces uno pide unos geles así la otra vez cometí el error de pedir un gel en economic nails y pues no me gustó no secó no secaba súper rápido pues no me gustaban pero entonces pedí estos pequeñitos para ver qué tal este de aquí me ha gustado mucho el de manicura 24 este es el school pingel este es otro y este es el que más me ha gustado y voy a estar pidiendo un 11 grande porque ya los probé y pues este de aquí me gusta la consistencia que tiene estos dos mira este de aquí aparte lo abro para que puedes ver la consistencia consistencia los dos son súper súper espesitos y para esculpir bueno estarían súper bien y este este es el que en realidad más me gustó me estaba equivocando con el anterior este es el que más me gustó porque es súper súper espeso no se mueve para nada o sea que tú dejas el gel y donde lo colocaste ahí se queda pues y me ha gustado bastante además que supa seca bien en lámpara y no se mueve ni nada entonces para esculpir está bien y bueno ya voy a estar pidiendo este mismo de aquí porque viene bien comprar así los botes chiquitos y probarlos y si nos gusta pues así nos vamos a estar gastando porque ya he comprado así por bastante y luego no me gusta la consistencia o no se cambien y pues mejor así compramos un poquito y luego ya si nos ha gustado pues pedimos más y bueno este de aquí lo pedí para hacer estos tips que es de la competencia en línea que aún bueno yo aún yo no he entregado mis trabajos pues bueno no me llega el correo ya se los dije antes y bueno voy a estar averiguando para ver cómo los puedo entregar y bueno este me gustó porque es muy durito y para hacer el 3d por ejemplo hacer relieves con el gel de el gel de construcción pues no se chorrea pues tú pones la gotita ahí desde el de construcción y no se chorrea ni nada donde la colocas ahí se queda y pues viene bien para hacer este tipo de cosas también y bueno el pegamento de tip que nunca me falta y que me gusta el de esta marca porque dura bastante bueno me gusta bastante el pegamento para tip de esta marca la lima que pedí para probarlas están muy bien estas limas bueno esta es la factura esto no se va por allá y también pedí estas pinzas de encuadre o para hacer la curvita estas son para las uñas cuadradas ya que las otras las otras pinzas que tenían no al para hacer la punta cuadrada pues en vez de hacer una punta cuadrada me salía más bien coffin porque van a aprentar van haciéndose más angostas hacia la punta y pues no quedan lo que no es lo mismo entonces necesitaba de estas de aquí pedí varias porque si estamos haciendo una mano entera pues necesitamos varias para ir aplicándolas y presionando ahí cada uña y bueno de estas pedí en manicura 24 3 había pedido otras en aliexpress pero como no me llegaban rápido pues la pedí en manicura 24 estas estas son unas perlitas también de decoración que estaban en rebajas y las pedí para también para probar no son muchas cosas que no son pedidos así grandes son todo cosas pequeñitas que he estado pidiendo son pocas cosas pero de bueno de varias tiendas y esta de aquí ya lo usé igual lo quería mostrar aquí porque es bueno es del mismo pedido pero ya lo usé porque este yo este pedido lo hice de manicura 24 por el gel de construcción para hacer las flores con el relieve y también para hacer lo que sería las la técnica de joyería que teníamos que hacer este diseño y pues no tenía las perlitas estas de caviar o los balines y pues me vino súper bien aparte que me han gustado bastante y voy a estar pidiendo más porque no no despintan ni nada y bueno yo tenía unas de aliexpress que despintaban y pues fatal se veía fatal luego el resultado y estas me han gustado mucho y bueno para probar también estuve pidiendo el top 2 que estaban ahora en rebajas y bueno quise aprovechar las rebajas y yo me metí a la página a comprar sólo las el caviar y el gel de construcción y al final terminé comprando más cositas pero bueno como lo bien rebajas pues pedí el top 2 y bueno ya lo voy a estar probando a ver qué tal yo creo que hice una uñita y me ha gustado bastante pero voy a estar probando a hacer un esmaltado a ver con cuánto tiempo me va a estar durando y bueno a mí me gusta siempre estar probando cosas cosas y ver lo que lo que luego veo que me ha durado y que me gusta pues ya me quedo con ese producto y lo vuelvo lo vuelvo a pedir así que este es la gel el gel base que dice que es para dar volumen a la uña natural y también sirve para luego el esmaltado semi permanente y bueno este sí ya lo probé en mis manitos y me ha gustado mucho dura bastante tengo ya una semana que lo usé con el esmaltado y pues súper bien aún aún tengo bien en lo que es el gel base de mis uñitas y me ha gustado también bastante así que me quedaré con esta esta es el base de momento y hasta hasta probar otra y bueno no sé si la seguiré pidiendo bueno esto de aquí también es de manicura 24 que son otros balines que pedí que también estaban en rebaja pero estos de aquí son como amarillitos no son dorados y no me sirvieron pero igual lugar los guardo porque bueno para algo me estarán sirviendo quizás más adelante y esto también pedí que me llegó aparte esto de aquí es del aliexpress son unos pigmentos en neón y bueno esto yo lo estuve pidiendo para hacer las decoraciones con los pigmentos tenía por ahí otros pero no de estos colores y también pedí uno rojito que quería hacer mi mezcla de aquí una mezcla con el mortero de acrílico rojo y bueno me estuve pidiendo también un tono rojito por ahí también me llegó de aliexpress estos pinceles que estos fueron los que me dieron la idea para hacer mi vídeo de cómo hacer tu propio pincel porque esto yo los había visto en fotos y se parece se parece un montón a las puntas de los bolígrafos aquí la estás viendo y pues de aquí yo saqué la idea de hacer el pincel con un boli y bueno como no me llegaban me puse a hacerlo yo misma ya lo vieron ustedes en el vídeo y bueno ya me llegaron así que voy a estar probando a ver qué tal están aquí están ahí los voy a dejar y bueno seguimos con lo que me llegó de aliexpress esto es una una herramienta que es para retirar el producto de las uñas cuando sacamos con lo que es el removedor de acrílico o el semi permanente esta es una yo no recuerdo el nombre de esta de aquí pero que es para recortar lo que son las almendras para hacer la técnica de reversa y es para recortar las almendras no lo he probado bueno ya lo voy a estar probando y estas son las pinzas para gel no son para acrílico bueno al menos yo las utilizo para cuando hago las uñas con gel y aquí están apretan bastante yo ya tenía por ahí algunas pero algunas se me habían perdido y otras otras pues quedaba una sola quería más y esta que después me llegó de aliexpress aunque yo ya había pedido en manicura 24 bueno me llegar esta es de manicura 24 y yo le había puesto otra liguita más para que aprete un poco más y le puse un elástico una una liga de estas más y bueno siempre vienen bien si hacemos las 10 uñas pues ahí las estamos colocando para para marcar nuestra curvita y que quede la estructura perfecta y bueno también estuve pidiendo esta pinza que yo la verdad que creí que era mucho más grande y en la foto no es que no me metí a ver el tamaño ni nada yo tengo esta de aquí que es para coger las las piedritas y así pero también se puede estar utilizando para hacerla estileto y marcar la curvita y esta de aquí la pedí creo que es para para la cara para para sacar granitos de la cara creo que es para eso pues no sé pero yo pensaba que era mucho más grande y quería utilizarla para para hacer el pinching y bueno pero es muy pequeñita no creo que me sirva para eso igual estoy a estar guardando porque quizás me sirve para coger cosas pequeñitas este es un calibrador dental que es para medir el grosor de la punta bueno lo el grosor que dejamos en nuestras estructuras cuando hacemos esculpidas y bueno aquí aquí me ha gustado bastante así que voy a estar pidiendo bueno con uno creo que tengo ya suficiente pero igual me pediré algunos más y bueno con el pedido de manicura 24 se me vía aparte de las cosas que pedí que ya les mostré antes había pedido este este de aquí este que es un un antihongos creo que es para prevenir la aparición de los hongos se aplica antes del esmaltado y bueno creo que viene muy bien para para prevenir sobre todo y bueno esto sería todo lo que serían las compras que tengo yo de momento tengo aún más cosas que me tienen que llegar pero bueno de momento esto es lo que lo que me ha llegado y bueno muchas gracias por estar aquí no te olvides de dejar un dedito arriba de suscribirte y nos estamos viendo en el próximo vídeo adiós